El Consejo de Seguridad de la ONU se ha convertido esta jornada en un escenario de acusaciones mutuas sobre una planta nuclear en Ucrania. Kiev se apresuró a culpar a Moscú, mientras que la parte rusa explicó que las fuerzas ucranianas provocaron a las rusas. Desde el Organismo Internacional de Energía Atómica señala que la planta funciona con normalidad. Elena Villar con los detalles. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de urgencia este viernes en respuesta al incidente ocurrido en la central nuclear ucraniana de Zaporozhye, la más grande de Europa. Recordemos que se produjo un incendio en uno de los edificios que fue sofocado por los bomberos. En la sesión ha participado el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, ha asegurado que un proyectil impactó uno de los edificios adyacentes al bloque de reactores, lo que desencadenó un incendio que fue rápidamente sofocado. Ha asegurado que los sistemas nucleares no han quedado comprometidos. Ampliamos sus palabras. Grosi también ha confirmado que desde la semana pasada fuerzas rusas controlan la central de Chernobyl. que continúa con las operaciones cotidianas de mantenimiento. Por su parte, el propio embajador ruso ante Naciones Unidas ha descrito lo sucedido. Vasily Nevenzi ha explicado que se intenta presentar una situación de tal forma en la que parece que ha habido bombardeos de la parte rusa y que esto no es cierto. Nevenzi ha dicho que esa central nuclear y los territorios adyacentes fueron ya ocupados por las fuerzas rusas el 26 de febrero con negociaciones del personal y se llegó a un acuerdo para ponerla bajo supervisión del ejército. El objetivo, impedir que fuerzas terroristas aprovechen y organicen actos de provocación y impidan la interrupción del suministro energético. Así ha explicado Vasily Nevenzi el incidente. Como nos informaba el Ministerio de Defensa de Rusia, la noche del 4 de marzo durante el patrullaje del territorio protegido, pero no en la misma central nuclear de Zaporozhye, sino en el territorio adyacente, la patrulla móvil rusa fue atacada por el grupo ucraniano de sabotaje. Para provocar el fuego de respuesta contra el edificio desde las ventanas de varias plantas del complejo de capacitación y entrenamiento ubicado fuera del territorio de la central nuclear de Zaporozhye contra los militares rusos, se abrió fuego intenso. Como respuesta de la patrulla rusa, los puntos de fuego de los saboteadores ucranianos en el edificio de capacitación y entrenamiento fueron oprimidos. Abandonando el edificio, el grupo ucraniano de sabotaje lo incendió. Vuelvo a subrayar, no está ubicado en el territorio de la central nuclear de Zaporozhye. Neventi ha asegurado que los niveles de radiación son normales y la central funciona con total normalidad. También ha dicho que Ucrania está colocando armas pesadas en zonas residenciales y que bloquean la salida de civiles en algunas ciudades, incluso de extranjeros. Versión opuesta a la de Estados Unidos, la embajadora ha asegurado que el mundo ha evitado por poco un desastre nuclear. Ampliamos sus palabras. Estamos gravemente preocupados por el hecho de que los operadores ucranianos tengan que hacer su trabajo, bajo extrema coacción. El ataque de Rusia la noche pasada puso en gran riesgo la mayor planta atómica de Europa. Fue increíblemente imprudente y peligroso, y amenazó la seguridad de los civiles en Rusia, Ucrania y Europa. Sin embargo, al mismo tiempo, el subsecretario de Energía para la Energía Nuclear de Estados Unidos ha dicho que no ha visto ninguna prueba de ataque a los reactores, que parece que se utilizaron armas pequeñas y que no ve evidencia de daño que pudiera crear un incidente radiológico o nuclear. Pese a esto, Ucrania ha acusado a Rusia en ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de mentir y ha asegurado que lo que se produjo en la central fue un bombardeo. Hemos sobrevivido a una noche que podría haber acabado con Europa y Ucrania, ha afirmado contundente el representante ucraniano, quien además se ha mostrado decepcionado por la postura del Organismo Internacional de la Energía Atómica a quien piden medidas decisivas contra Rusia. Vemos parte de su discurso. Ayer Rusia cometió un acto de terrorismo nuclear al bombardear y tomar el control de la central nuclear de Zaporozhye en la ciudad de Energodar. Las mentiras del representante permanente no son sorprendentes. A lo mejor no le informan bien desde su capital. Lo hemos visto en el Consejo de Seguridad en varias ocasiones. No tenía ni idea de lo que su presidente planeaba hacer durante una de las últimas sesiones. Cabe destacar que la embajada de Estados Unidos en Kiev calificó lo sucedido vía Twitter de crimen de guerra. Sin embargo, según CNN, el Departamento de Estado habría informado al resto de sus embajadas de que no replicasen ese mensaje. Por lo general, todos los miembros del Consejo de Seguridad han mostrado su preocupación por lo sucedido, algunos con condena incluida, otros apostando más por rebajar las tensiones y por optar por la vía diplomática como China. Esperamos que los interesados actúen con cautela, que se pueda garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares y que lo más importante ahora es rebajar tensiones, evitar bajas civiles e intensificar esfuerzos diplomáticos, ha dicho, entre otras cosas, el representante del país asiático. Vamos a analizar el tema con el periodista y experto internacional, Pablo Jofre Leal, en directo. ¿Qué tal? Gracias por su tiempo. Desde Rusia aseguran que sus fuerzas no interfieren en este proceso de gestión de las centrales nucleares en Ucrania, sino que solo las protegen para proveer funcionamiento normal. Dado estas circunstancias difíciles, ¿no es importante que intervenga la OIEA, el Organismo de Energía Atómica Internacional, y que exija acceso a estas instalaciones? ¿Cómo evitar, cierto, este tipo de ataques? Indudablemente lo que señala Mauricio es el camino, ¿no? Que la Agencia Internacional de Energía Atómica, que tiene los referentes técnicos y profesionales para verificar in situ lo que pueda suceder ahí o lo que ha acontecido, debe ser un elemento que se utilice. Bien sabemos que en este tipo de situaciones, de operaciones bélicas, existen ciertas operaciones que denominamos de bandera falsa, en las cuales, para tratar de involucrar a la contraparte, se realizan acciones de sabotaje de la categoría criminal como la que se ha querido ejecutar ahora, ¿no? Que bajo el control de las fuerzas rusas, de una central nuclear, que indudablemente tiene connotaciones que involucra más allá de la zona en conflicto, porque también involucra a la Europa en su conjunto, el generar una acción de este tipo genera preocupación, genera indudablemente que se le asigne la responsabilidad a quien está ejecutando las acciones de operaciones militares de envergadura, y se genere, por tanto, una situación de manipulación y desinformación destinado a afectar la credibilidad de las fuerzas rusas. Y para eso, ¿qué mejor que utilizar un organismo, como es la Agencia Internacional de Tenergía Atómica, que puede verificar in situ lo que está ahí aconteciendo? Creo que es la mejor alternativa que se puede ofrecer para que de una vez por todas queden las feines, la manipulación, la desinformación fuera de lo que significan estas operaciones militares que están teniendo precisamente este tipo de estrategias comunicacionales, un elemento decisivo como lo hemos visto en estos días, Mauricio. Vamos a otros aspectos. El presidente ucraniano Zelensky ha criticado fuertemente a la OTAN, ha dicho que, ya que no cerraron el espacio aéreo de Ucrania, como estaban solicitando ahora todas las muertes, todas las víctimas iban a caer a cuenta de ese organismo militar. Además, tachó de débil la cumbre de la OTAN. ¿Cómo se puede evaluar este tipo de declaraciones por parte del presidente ucraniano, que a su vez estaba pidiendo la ayuda, ¿no?, por parte de este organismo? Indudablemente, Mauricio, estamos asistiendo aquí a dos líneas de políticas, de objetivos objetivos que tiene este comediante de venido el presidente de Ucrania, como es por lo de Zelensky. Uno es que quiere utilizar justamente las operaciones militares llevadas a cabo en Ucrania como un elemento catalizador para ingresar a la Unión Europea por la ventana, ¿no? Y en eso habría que preguntarle, por ejemplo, a Turquía, que es miembro de la OTAN del año 1952, ¿qué opina de ingresar a una Unión Europea, la cual le ha sido negada durante décadas? Pero sí se va a hacer con Ucrania, que ha estado cumpliendo las tareas de punta de lanza de Occidente contra Rusia. Y al mismo tiempo, estar presionando a la OTAN para que intervenga de una forma masiva, mucho más de lo que lo ha estado haciendo en los últimos años, porque la expansión de la OTAN hacia la montera occidental rusa ha sido una constante. El traslado de efectivos militares hacia la zona fronteriza de Rusia ha sido una constante. Efectivos militares, tecnología militar, sistemas de vigiles, es decir, lo que quiere el señor Zelensky lisa y llanamente es que OTAN entre de lleno en la guerra, que la OTAN entre de lleno en un contencioso contra Rusia, porque de esa manera seguramente da más puntos en su postura, en su conducta, en sus objetivos de poder ingresar tanto a la Unión Europea como a la propia organización política militar en la organización del Tratado del Atlántico Norte. Son declaraciones irresponsables, porque al mismo tiempo que dicen nos han abandonado, al mismo tiempo exige que haya más armas, que haya más efectivos, que las embajadas de Ucrania, por ejemplo en Senegal, estén tratando de captar mercenarios que vayan a combatir en Ucrania. Hay una política de Ucrania absolutamente desatada desde el punto de vista de violación del derecho internacional, que también debería ser considerada en los aspectos de la información, de lo que se entrega al mundo como elementos o ayudantes de esta operación militar. Le agradecemos por su tiempo, por su análisis.